Comprobando conexión, a ver... Vuelve la televisión vista desde dentro Ey, oigan, estoy aquí en su televisor Y estamos abiertos a sugerencias Ay, ay, ay Madre mía, esto lo había probado antes, eh ¿Seguimos conociéndonos? Eres de los que se pican mucho Sí, sí, sí Nos vemos este domingo, estreno de la nueva temporada en Aragón TV